Quiero volver a ver lo que nadie más ha visto Y resucitar con la magia de su hechizo Quiero despertar donde solo ofrezca un vino Y reflexionar sobre lo que aún no me ha dicho Ay, remover el viento por la cara Ah, estoy azul cuando llueve en La Habana Dulce olor a miel con furor canela en rama Indisciplinar, solo engaña la resaca Ver de amanecer agarrado a una guitarra Que lleva en su piel tatuada al Dr. Chara Ay, remover el viento por la cara Ay, estoy azul cuando llueve en La Habana Ay, remover el viento por la cara Ay, remover el viento por la cara Ay, estoy azul cuando llueve en La Habana 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 Ay, remover el viento por la cara Ay, remover el viento por la cara